Como pescador con mosca siempre tuve un sueño Y es pescar en un mismo viaje una trucha arcoíris, una marrón, una fontinalis y un salmón encerrado Soñar no cuesta nada Por eso es que cada vez que lo pienso nace una ilusión, nace una fuerza interior Unas ganas de poder elegir el destino, la época, los equipos, las moscas para poder lograrlo Y hoy estamos en Chubut, Patagonia Argentina Porque nació el nombre de Benja Bill, dueño del encuentro Fly Fishing Quien nos va a acompañar esta semana para tal vez lograrlo Queremos compartir este sueño con vos Porque de alguna forma sos parte de nuestro día a día Sos parte de nuestros sueños Acompañanos, aguas arriba En búsqueda del gran slam Bueno Pablo, de camino al río Pico Acá estamos Vamos a ir a pescar la zona media del río En realidad vamos a pescar Podemos pescar arriba y abajo de la confluencia del río Pico con el Pampas Y lo que tiene interesante, desde mi punto de vista, como pescadores Hasta ese momento el río Pico es un limestone Es un río que tiene la fisonomía de un sprinkling Que es fondo blando, fondo de barro, de grava, muchas algas, agua lenta Cuando el Pampas le entra, el río empieza a cambiar y se convierte en un freestone En un río de canto rodado, de piedra ¿Por qué? Porque el Pampas es de piedra Y viene muy arriba de la vertiente opuesta al lago Vinter Esos mismos picos, para un lado está el lago Vinter Para el otro lado, nace el río Pampas Es gracioso porque desde la confluencia para abajo Vos pensás que el río que continúa es el Pampas Pero en realidad, bueno, no Sigue siendo río Pico y cambia su fisonomía radicalmente Lo que genera diferentes posibilidades de pescar y encontrar las truchas en diferentes actitudes ¿Y qué tipo de pesca podemos llegar a encontrar hoy? Digamos, otoño, muy frío por la mañana ¿Tendremos eclosiones? Hay una gran probabilidad, creo yo, de que podamos ver eclosiones de efímeras No grandes, insectos pequeños ¿Ese es el río? Ese es el río, abajo del Pampas Ahora estamos yendo río arriba Mirá los cauquenes apilados allá Así que sí, pasado el mediodía puede ser que veamos alguna eclosión de efímeras ¿Y a pez visto podremos llegar a encontrar? Eso depende de si lo queremos hacer Porque si lo queremos hacer, podemos encontrar Porque si no es cubrir agua Si no es cubrir agua con una seca mediana, una tractora, una ninfa, un dry dropper O un indicador de pique, una lanita Se puede hacer todo eso Pero es un lugar, es un ambiente que tiene tantas estructuras de agua Cerca, caminando poquitos metros Que nos permite decir, bueno, armemos una seca chica, un líder largo Y vamos a buscar los pescados que estén subiendo Listo, me convenciste Perfecto Hagamos ese plan Vamos a ver qué pasa Che, acá estamos llegando Pero le echaría una miradita a este pozo, ¿querés? Dale Miremos lo de arriba, si se ve algo Paramos y armamos acá Dale ¿Te parece? Claro que me parece Vamos Me parece todo Qué lindo día Me gustan estos días fríos, otoñales Sí, pero Tienen hatches diferentes, tienen otra A ver qué se ve Mirá lo que es esto, por Dios Hoy vamos a encontrar truchas comiendo arriba Armemos ya la caña entonces Mirá la que viene de este lado Está bueno ese pescado, muy bueno ese pescado Está muy para armar, ¿eh? Armemos la caña allá Al agua, Pato Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba Estamos en el río Pico Estamos junto al encuentro Fly Fishing Estoy hoy con Santi Creo que vamos a vivir un día tremendo Por lo menos por lo que se ve Me gustaría pescar la consejca Hay expectativa ¿Están comiendo arriba? ¿Están comiendo arriba? Intentémoslo Es mi placer Y este río es perfecto para lo que vamos a hacer Acompáñanos Aguas arriba Pablo, si querés te doy la silla Pero si no nos cambiamos rapidito Nada Cambiémonos rápido Al río Esas truchas están comiendo No las podemos dejar pasar No quisiera por nada al mundo que dejen de comer Cuando volvamos al agua y no vemos nada Lleva el cliente Y la mayoría de los clientes no son para llevar Ideal la cañita 5 esta, Pablo Para la pesca que estamos pretendiendo hacer Me gusta porque me da la posibilidad De tener un tiro cerca muy controlado Uso, no sé lo que me vas a recetar vos Pero uso líderes de 4 o 5 metros Ajá Y me da la posibilidad de tener el power necesario Para dar vuelta a ese líder Sin modificar el agua Por ahí usando una caña más chica Que me gustan muchísimo las cañas chicas Pero en toda situación como ahora No quisiera andar cambiando la caña en cada lugar No Si se levanta un poco de viento Si vamos a una mosca más grande Si el tiro es más exigido Necesito este 5 De una acción media Porque no termina siendo rápida Es una acción media Líder me vas a decir vos Pero normalmente voy a los 4 o 5 metros Vamos a ir por ahí Con 5X y moscas chiquitas Pero ahora está tu idea Esto es 5 en 9 pies línea de flote 5 en 9 pies línea de flote Y la línea Bueno dentro del torpedo que me gusta Es que sea muy suave Esta es la Pro Trout Y es justamente para presentar Después en la Hydro Que también la uso bastante Y me gusta mucho Es una línea más multipropósito Como para meter ninfas Como para hacer otra Esta va a la seca Es para pescar con seca Ideal Es lo que vamos a hacer No hace falta 5 metros de líder A menos que vos me digas Yo acá quiero pescar con 5 metros Yo te armo un líder de 5 metros Si no con 12, 13 pies Que son 4 metros más o menos Va a andar perfecto Y me gusta un poco más Porque vamos a estar en algunos tiros apretados Sauces, poco vacas Ok, ok Algún rol Si te parece Si no lo armamos de 5 Y va a andar bien también Pero Empecemos así Y en todo caso ajustamos el agua Perfecto Acá hay que Incorporar un poco Pero vos no pienses eso Yo lo voy a ir reparando Dale Lo que no pudimos ver bien Y decidir es que es lo que están comiendo Mi idea es que pueden ser cádiz De anoche Muertas Pues las tomadas no eran agresivas O sea que es algo muerto O algo que está saliendo despacito del agua Una emergente de efímera O algo muerto No veo Dentro de lo que vuela No puedo ver nada En identificación Creo que hay unos microcadiz Como dijiste vos Pero efímeras no veo Yo tampoco Habrá que llegar y ver Vamos ahora entonces Ya tenemos el líder armado Si Vamos a donde estaban Y ahí veamos un poquito Y ahí vemos que ponemos Perfecto Bueno Esto me gusta Bueno Vamos con esa Es un 22 Empecemos de atrás Hacia adelante Aunque la que más me tientas Es esta Pero Ay Esto es todo Una idea Después Empezamos un cast Se asustaron No pasó La mosca no es Lo que tenemos que hacer Es ir ajustando Sobre la marcha Tenemos que empezar por algo Como no podemos ver Exactamente Que comen Vamos a ponerlo Más chiquitito posible ¿Qué me dijiste? ¿Un anzuelo 26? 22 22 Vamos a empezar Por lo más chiquitito Y en todo caso Empezaremos a ajustar Dependiendo lo que la trucha haga Ella va a mandar La situación absolutamente Como que no podemos Pescarla en función A lo que nosotros queremos Sino a lo que Se necesita Mientras más chico Por lo menos Asustamos menos Bueno Intentaremos con esto Justo en el medio Del río ¿Ves la hoja? Ahí le miró la hoja Mirá Acá ya tengo más chico Ahí se dio vuelta Ahí está Matazo Pescagazo Pescagazo Pabllo Uy qué belleza En este momento Creo que Por eso traté de evitar El 6 Sí, sí, sí No, qué belleza Es trucha Por Dios Adentro Bien 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 Hermosa Qué bonita Qué bonita Bueno Gracias Hermosa Se va Wow Qué bonita Además no es Solo el qué Es el cómo Paramos La vimos Armamos Estamos pescando con mosca El chiste, el tiro Estamos pescando con mosca Esto es pesca con mosca Qué bonito Qué bonito Qué lindo Qué alegría Tenía esta posibilidad De venir De De ver las prisas De entender Qué es lo que está pasando Y poder pescar Wow Siento que podría Seguir Irme ya Pero no me voy a ir A otra parte del río No, no Ya estoy viendo otra Que está comiendo allá Ahí está abajo De la punta De la caña ¿La ves? Ahí va Pablo Ahí está llegando abajo Si estás cómodo Tirale La veo que se mueve Pero no veo Donde está la mosca Sí Ahí movió la mosca La está yendo a buscar Dale La tengo La tengo La tengo Dale Porque yo no puedo hacer nada acá Muy bueno Muy bueno Mantener la caña para ese lado ¿Qué es más? Tengo una cantidad de palos acá Y es 6 Sí, sí 6X 6X Ok, bueno Porque ahí vamos a... Estoy lleno de palos Así que Mirá La voy a trabajar muy suave Sí Tranquilo Sí Vos sabés Y solo con el líder Porque no me va a quedar Más Damos paciencia Voy a tratar de salirme De esas ramas A ver No sé si llego Pero Sí, sí Creo que va Ay Ay, ay No me quiero apurar Que no cortes No, no Este 6X puede ser Adentro Divertidísimo Tremendo Qué pescado, Pablo Acá veo los pulgones en el agua Le moviste la mosca y salió derecho Sí Tremendo Muy bueno Muy bueno Qué impresionante Bueno Nos hizo trabajar muchísimo De estar acostado De poder hacer arco y flecha No hay casteo No tenemos otra chance Muy buena la mosca Que elegiste, Santi Me gustaría compartirla Si no te molesta Por favor Me parece algo maravilloso La vio Y me empezó como a querer ir Pero El típet estaba como alrededor de la mosca Y yo dije Esto va No, no, cuando ve el típet No, yo quería desenredar el típet No había lugar igual Yo quería liberarla Quería dejar la mosca más visible Para que no hubiera tanto Tanto nylon Y en el movimiento fue como que aceleró Porque dijo No Si yo no la agarro ahora Esta se me va Claro Y ahí lo pude agarrar La peleamos toda con típet Y tuvimos mucha suerte también Como dijiste vos Porque era un arco iris Si fuera una marrón Y una trucha Tal vez un poco más joven No, yo creo que No tenemos tanta suerte A los palos A ver Tenemos suerte de estar sentaditos acá Mirándolas Eligiéndolas Qué maravilla Seguimos con más Aguas arriba Desde Río Pico En Chubut Patagonia, Argentina Abril Junto a Santi En el encuentro Fly Fishing Un poquito más allá Tendría que bajar Tragando Patinando Al ratonazo Al ratonazo Wow Muy bueno Voy a alejar por la caña Muy bueno Linda, eh Voy a ir para el otro lado Voy a pasar por abajo tuyo Muy bien Muy bien Qué buena Mirá cómo se clavó ahí Sí por el pique Porque si fuese un arco Hubiese volado Disparado Haciendo lo que hacen las fontis Puede ser una muy buena Lo que pasa es que pelea No la veo Ahí está Sí, sí, sí Es una fontis muy buena Cuidado, cuidado Sí Wow Y qué belleza Qué bonita Qué bonita Trucha Funtinalis Hembra Qué bien Qué bonita La voy a poner acá Que está más Más calmo Mirá qué bonita Va Felicito Pablo Buena, buena Con ratón y todo Claro ¿Y cómo es la onda de este ratón? El tema de ese ratón es Todo nos da la idea De pescar con ratón Porque está bueno Pescar con ratón Cuando un ratón se cae al agua No va por arriba del agua Como un corcho de ciervo Entonces a mí se me ocurrió Estar un Es todo conejo Y una paletita Y lo que queda arriba Es el hociquito Y el resto nada Y bueno No sé si lo toman Porque es un ratón Pero lo toman Y ahora ¿Cómo decís que le entremos? Yo Lo que haría Por donde podemos Suponer que los peces están Que es de la unión de agua Para abajo Si cruzamos Vamos a quedar arriba De los peces Y el tiro Y vos preferís que haga una curva Yo prefiero que haga una curva Y que la mosca Vamos a intentar pescarlo patinando Vamos a hacer una pasada A veces reaccionan y suben Así que vamos a entrar acá Desde el pedregoso Sí Van a hacer tiros largos Y vamos a pescar toda la junta Sí Vamos a pescar la junta Si llegamos Bien Si no Desde arriba a abajo Se puede subir a esa agua más baja Pasando este pozo alrededor Y vamos a pescar la junta de agua Y donde empieza a bajar la profundidad Sobre el carril Perfecto Bueno Estamos en el carril Es el lugar exacto como para los salmones encerrados Si tenemos suerte Vamos a tener uno Y si no Serán truchas Después Nos vamos a ir a flotar abajo Acompáñanos Con más aguas arriba Y ahí va Vimos Un pez Puede ser Puede ser un salmón encerrado Puede ser una trucha Tiene como más Movimientos Formas de un salmón encerrado Le tiramos una mosca Que patinó por arriba Simplemente como que la ha ido a mirar Pero No se lo ve muy quieto Se ve activo Pero como que no No le interesó Santi ahora va a armar algo más Que va a ser un dropper finalmente Una mosca tractora arriba Con una ninfa abajo ¿Una ninfa le vas a poner? Sí Y bueno Vamos a ver si Algo que le venga más cerquita de él Tiene interés Vamos a probarlo Vamos a empezar finito Sí Ninfas chicas Con peso Pero chicas Para no O pica Pero tratar de Si no pica Tener alguna chance más De no asustarlo Que no sea tanto No El agua se mueve Pero no es tan profunda Vamos a ver Aquella mancha Aquello tiene color Sin cara de pez Está largo Sí ¿Movió o no? No sé Qué raro eso Yo lo vi como que Yo vi como que Sí Sí Movió Sí Había dos Sí había dos Porque hay uno más allá El otro movió a la primera Exacto Exacto 5X 5X ¿En serio? Sí señor Ay qué idea ¿Por qué armás el equipo así? Ay 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 5 de 10 pies Acciona Que es una maravilla Claro Te da un plus De sentir el típet De cuidar el típet Sí Por eso no quiero estar tan cerca Prefiero estar un poco más lejos Y que la caña haga su trabajo con el típet Tranquilo Pablo Paciencia Tiempo que es un pescado Muy lindo Muy lindo Ahí Eso Eso ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor me mentiste! Mirá qué macho Mirá qué machito ¡Ay qué bonito! Mirá lo que es este pez No, no, no Una belleza Una belleza Me ha saltado en serio Una belleza Tremendo pescado Otro pez Algo completamente diferente A las truchas que pescamos constantemente Su forma hidrodinámica es una cosa distinta Una vez que le saques la mosca Lo vamos a apreciar acá Porque es único ¡Qué especial! Mirá cómo brilla Parece un ojo de gato ¿Lo ves acá? Sí Tornasolado Ajá Tornasolado Mirá el pico No, otra cosa Otra cosa Claro La cabeza mucho más alargada El ojo más adelante Sí ¡Ay! Explosivo el salmón Bueno, tuvimos el salmón Vinimos a buscar nuestra especie Ahora contándoles todo Nuestra especie más difícil Iba a ser el salmón Check Y si nosotros teníamos el salmón Y ya teníamos la fontinalis del encuentro Ya teníamos la arcoiris Nos faltaba una marrón Pero la realidad es que hasta hace cinco minutos Nos faltaba el salmón La figurita difícil Y la marrón Como el salmón lo tenemos Lo teníamos Fuiste Porque logró saltar por el copo Y pasarse Y se fue No llegamos a la foto Pero está Lo tenemos Lo tenemos A ver Sí Ahora nos queda una trucha marrón O sea ¿Me tengo que salir de mi búsqueda de secas? En esta época sí Si estuviésemos más adentro de la temporada Podríamos tener una seca grande Y a veces alguna sube Si querés lo probamos ¿Y qué tendríamos que ir? ¿Con ninfas o con streamers? Streamers Si queremos Tener la mayor chance de arrona marrón En esta época Streamers Podemos hacer A esta caña cinco De diez pies Que da muy buena habilidad de mendear Y demás Y por eso lo elegimos para limpiar Podemos poner la línea de 150 grains Perfecto Y tendría que castearla muy bien Y vamos con un streamer Y vamos con un streamercito ¿Será que vamos a encontrar esa marrón? Ay, necesitamos la fuerza de ustedes también Porque no va a ser fácil esta tarea Hay que probar Pero la más difícil La tenemos Ya está Gracias por ese salmón Qué lindo Feliz Bien pescado, bien pescado Bueno Y si estaba ahí Pero es que vos me pones loco Y encima el primero ¿Estás en YouTube? ¿Nos estás siguiendo por YouTube? Por favor Suscribite De esta manera Nosotros vamos a saber Si realmente te gusta Lo ves ¿Pescaste alguna vez un salmón encerrado? Yo creo que debo tener como No sé si dos o tres con este Muy, muy, muy poquito Muy emocionado por esto Aunque el salmón Ya viste Mi guía Creo que bajó demasiado el copo, ¿no? Comentanos acá ¿Qué hizo este guía? ¿Bajó el copo? ¿O a mí se me fue de las manos? Contanos esto A ver cómo lo viste ¿Pescaste salmones encerrados? ¿Dónde? ¿Te gustaría pescar un salmón encerrado? Suscríbete Activa la campanita Y pesquemos juntos Aguas arriba Ahora vamos a intentar Buscar una trucha marrón Porque si esto lo conseguimos Junto al encuentro Lo que hemos hecho es Pescar sobre el campamento Toda el agua del corcovado Fuimos al pico Y ahí tenemos La fontinalis Que es una especie Tenemos el arco iris Y anoche Vinimos a dormir Al valle del Carril Eufu Esta mañana fuimos A la boca Al río Carril Eufu En busca del salmón encerrado Que sería la tercera Y nos falta Una trucha marrón Hagamos fuerza a todos Para que la concidamos Si no es así Vamos a ver Qué es lo que podemos llegar A inventar En este viaje Seguimos con más Aguas arriba Tenemos que ir A sacar una marrón Pablo Voy a remar Un poquito Río arriba Hay un recolino Muy lindo Donde se arma la isla Y una línea De espuma De comida Ahí podemos encontrar Algunas truchas Comiendo Ahí está la marrón Ese era la marrón Ese era la marrón Va de nuevo Se quedó dando vueltas Vos decís que era como Que es Mirá Uy Ahí está Uy Esto puede ser Ahí está No lo dejaste meterse en la farina No, no, no Ese es el tema No lo quiero dejar Pero es que Está muy fuerte Ahí salió Ahí salió Ahí salió Marrón ¿La viste? Sí, sí, sí Ahí está la marrón Ahí está la marrón Voy para abajo Pará Tengo toda la línea Mara acá Peñala con la mano Sí, porque está Mirá lo que Linda marrón Linda marrón Pará Uy, mirá Mirá lo que Ahí está otra vez Libre Ahí está otra vez Libre Ahí está Ahí está Ahí está Viene, viene Vamos, levante Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro ¡Eso! ¡Salió! Marrón Qué linda encima Qué linda Bueno, espera Hora de devolverla De nuevo a su lugar Qué hermosa Qué hermosa Nos dio Nos dio La alegría De haber tenido Todas las especies Hermosa, hermosa Hermosa marrón Hermosa Guau ¡Qué alegría! Gracias, gracias Gracias Vamos, carajo Bien Muy bueno ¿Qué puedo decir? Estuvimos En el encuentro Fly fishing La idea fue Pescar La zona de Corcovado El río Corcovado Sus preciosas fontinalis Luego ir a Río Pico Pescar arcoiris Con secas A pez visto Y venir al Carrileufu En busca del salmón encerrado Lo encontramos Esta mañana Lo pudimos pescar Lo pudimos tener Y nos faltaba la marrón No iba a ser Nada fácil Y bueno Se dio En último momento A última hora Con última luz Así que Gracias Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo episodio De Aguas arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!